Hola amigos de youtube por un pedido de ustedes hoy les voy a presentar nuevamente el lavarropas que funciona con baterías y que es de mi propia invención lo armé en forma casera pero hoy lo vamos a usar pura y exclusivamente con un panel solar sin usar otro tipo de electricidad así que ahora les explicaré cómo funciona esto para los que no conocen esta lavadora que acabo de fabricar se las voy a mostrar es una lavadora de paletas y que puede funcionar con una batería de 12 voltios como ven esto lo convierte en un electrodoméstico muy versátil especial para poder llevar en una caravana ya que es muy livianito y no tiene gran gran tamaño comparado con los que vienen de esta forma pero son eléctricos les cuento para los que no conocen que utiliza una transmisión de un lavarropas de estos que no son automáticos que son manuales y se le adaptó un motor de una dirección eléctrica de un de una camioneta toyota la dirección de la camioneta es esta solo que le está faltando el motor que le hemos puesto ahí y ahora sí vamos a campo abierto a probarlo pura y exclusivamente con un panel solar sin depender de la batería con un interés Bueno, ya tenemos todo listo, esto cargado con agua, le vamos a poner un poquito de detergente, o sea, jabón biodegradable, y pondremos en marcha y a esperar en medio de este hermoso paisaje, en este río con el canto de los pájaros, vamos a poder lavar absolutamente con el sol, sin usar ningún tipo de batería como lo vamos a ver. Y le damos marcha. Y ahí pueden ver la magia del lavado, tenemos las prendas que se están lavando perfectamente, como si lo hiciera con la energía eléctrica de la casa. Por supuesto que si yo me cruzo al frente o tapo la celda, se detendría, porque le hago sombra. Pero cuando salgo, vuelve a funcionar. Hay veces con solo taparlo un poco nomás es suficiente para que me arme la velocidad. Pero el lavado se produce perfecta, perfectamente. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. No tenemos ningún riesgo de electricidad, de electrocutarnos, ya que el sol no electrocuta a nadie. Lo único que puede ser un problema cuando está muy nublado, hoy está semi nublado, pero alcanza lo mismo. Cuando está muy nublado no va a tener fuerza, pero sí lo que tenemos que hacer, vamos a desconectarlo para no gastar sol. Como les decía, en los días que pueda estar nublado echamos mano a una batería que previamente habremos cargado con esta celda solar y con eso solucionamos el problema. Con la corriente que almacena una batería y para más de 4 horas de lavado, o sea que un lavado con este sistema de lavarropa dura aproximadamente media hora. Con los lavados y los enjuagues van a tener para hacer 7 u 8 lavados con la carga de una batería. Y una batería con esta celda se cargará en el orden de los 7 u 8 horas de sol. En un día está completamente cargado para hacer muchos lavados. Y como en el caso ahora, que lo tenemos directamente con la celda, no utilizaremos la carga de la batería. Y perfectamente solucionamos el problema de la falta de energía. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y darle me gusta y compartirlo. Y yo aquí en la descripción del video te voy a estar dejando cómo construí esta lavadora, cómo fue que la hice paso a paso. Está toda la construcción completa aquí en la descripción del video. Espero que este video haya sido de tu agrado o de tu ayuda y será hasta que nos veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola!